Juntero, ¿listo para darle un giro de 360 a tus paredes? Aquí te damos una guía para instalar tus paneles PVS. 1. Ten todas las herramientas necesarias para la instalación. 2. Mide la altura de tus paredes y la posición de tus paneles. 3. Asegúrate de tener tus paredes limpias antes de la instalación. 4. Usa los adhesivos que vienen con los paneles y fíjalos en tus paredes. Córtalos para adaptarlos a los rincones de tu hogar. Y listo. ¿Disfruta de tu nuevo ambiente? Suscríbete al canal para más información y recuerda que puedes adquirir los paneles PVS contactándote con nosotros.